A ver, a ver, puede usted por 20 pesitos llevarse su bici licuadora, que además fíjense, si vemos bien el funcionamiento, a lo mejor no solamente nos sirve para la licuadora, sino a lo mejor no sirve para el aparato de sonido y entonces ahí sí va la lavadora. Sí, porque eso de lavar a mano está cañón, porque bueno, cada día la luz está más cara. Y además con aquello de que cada día somos más sedentarios, que la obesidad en México es un problema de salud muy grave. Imagínense, al mismo tiempo que molemos, ahorramos energía y además hacemos ejercicio. Entonces, esto es muy importante. Así es que, vengan, ¿a cuánto? Ah, ya no va a ser a 20. Ahora en oferta de último momento, a 10 pesos. Acérquense, porque si acaban, está el gentío de gente aquí afuera tratando de comprar su boleto. Así es que, acérquense, solidaricense con estos compañeros, porque si no juntan la lana, no van a poder ir a Chiapas. Ahí viene el bueno, ahí viene el bueno. A ver. Ese. Ahora, aquí es el mayor. Es el número 24. ¡El micro, el micro! El ganador es el número 24 para la cooperativa Esmal, Esmalilla, Esmalilla. Para la cooperativa, le hacemos una invitación. Ahí están, míralo. Ahí están, ahí están los compas. Ahí viene el ganador, ahí viene el ganador. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No está falsificado, no es falsificado. El prueba de luz y contra el agua, eh. Bueno, felicidades. Muy gusto recibimos esta disimáquina y está muy chido esta tecnología apropiada. Resumo, unos licuados, yo pienso, para cuando abrimos mañana, un licuado de café. La tapa, la tapa, la tapa. La tapa, la tapa. ¡Oh, claro! ¡Más instructed, que la tapa está necesitada. ¡Más chicos! ¡Más образом! ¡Hola, hola! Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.